Bueno, mira, como todos los años, para el Día de la Primavera, organizamos una bicicleta de teada entre los chicos, los papás y todos los miembros del jardín. Siempre, todos los años, tiene un lema distinto que tiene que ver con los niños y este año el lema que tiene es por una infancia feliz. Entonces hace varios días que venimos trabajando con los chicos con actividades alusivas para festejar esta bicicleteada que realmente nos causa muchas expectativas porque realmente la gente, los papás lo disfrutan, los chicos lo disfrutan y es una actividad en conjunto que es lo más importante. ¿Y qué tipo de actividades se van a sumar a esta bicicleteada? ¿Cómo lo han estado trabajando? Hemos venido trabajando con anterioridad, entonces haciendo carteles, pegándolo por toda la universidad, yendo a recorrer distintos lugares por donde vamos a pasar con las bicicletas, vinieron los papás a pintar remeras para que los chicos lleven ese día de la bicicleteada, así que es toda una movida importante para ese día. ¿Será este viernes 22? El viernes 22 a las 10 de la mañana salimos de acá de la puerta del jardín y recorremos por el comedor, la plaza de la militancia, damos una vueltita por todos los pasillos del anfiteatro y volvemos. Y este año nos va a acompañar una murga, la murga todos juntos, así que, bueno, vamos a ver qué sale. Esperemos que nos acompañe el tiempo, sobre todo. Por último, profesora, si hay mal tiempo, si el tiempo no acompaña, ¿se suspende? Si el tiempo no acompaña, se suspende. Esperemos que no. Creemos que, bueno, si está feo, lo haremos, nuevo aviso, nueva fecha, pero esperemos que no, que esté lindo, porque ya deben estar preparando las bicicletas, los patapatas, los patines, lo que tengan, para acompañarnos. Así que le pedimos a toda la comunidad que también que nos acompañe. Cuando vayamos pasando siempre, la verdad que es muy colorido, así que les pedimos también que nos acompañen.